Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo, yo no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Música Música Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente y solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Es eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, 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 gracias A la cara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Suscríbete al canal! Tal vez, alguno de los dos te has de casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Me siento culpable Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Por última vez No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques por quien le puedo ser irte Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir No me busques por que pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo No respondo No respondo si los labios Me los vuelves a besar Mejor vete O la voy a lastimar No me busques por que te puedo creer Aunque mientas como me Mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por que puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques por que soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Y sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me está doliendo Me está doliendo Tu desprecio Tu desprecio No tener ni una razón De ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad Ya lo sentí Pero este orgullo Pero este orgullo No me permite buscarte Las consecuencias Las pago con intereses Y en la garganta Siento un nudo Que me ahoga Y las ganas Y las ganas de estar contigo Me traicionan Y ando borracho Tratando de No pensarte De que las ganas De mirarte No me gane Pero parece Pero parece Que entre más Paseo botella Más te recuerdo Y de herida No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es terco Y yo le digo Es demasiado tarde que te he dado Pero la sigo queriendo Quintínse Calladio Y ando borracho Tratando de No pensarte De que las ganas De mirarte No me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de vida no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo Que es demasiado tarde Hola Dios, ya no hubiese en mí Como ustedes la conozcan Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Mujados al calor del pecado Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Tengo un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desgalado La tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, 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 si Por eso fue al dolor Hace tiempo que tú no vives en mí Hace tiempo que te fuiste Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti sin ti sin ti Sin ti sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desgalado La tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estarlo aquí En Guadalajara Donde comenzó todo Comenzamos que esto Que ya por nombre Me dejé llevar ¿Ese era María Chello? Ah no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comenzé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me faltó No me faltó Y la atracción Por tenerte Fue creciendo Pude Almar esas Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Mucha, mucha, muchas Gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí De todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpen que la adoré Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos En la mano Eva, disculpa señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Y hablando esto Y hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te doy Te doy Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Que alimente el ego Y uno de los dos Ya esté casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor De los temas más importantes En la carrera de Tava Marroma Su amigo Más peraza Hola Dios Dígame un beso en mí Porque ustedes la conozcan Más peraza Y me cuento con ella Dígame un beso en mí Más peraza Más peraza Más peraza Más peraza Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalado La tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso tu alto dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón solo es un descalado La tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bueno, adiós Bueno, adiós Y ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y yo con mirada Que no siento nada No, no No me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Lo mejor Te alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me caes Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y yo con mirada Y yo con mirada Que no siento nada No, no me pidas que me caes Que te van a oír Y me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Lo mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Como le haré Para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor solo Y me evito Ese dolor Y tu boca Hay en razón Para el amor No hay prisa No negaré Que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada Seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Y notizas Con tus caderas Hermosas Ya para qué Estar siguiendo Tu camino No vales Mi obsesión Si no me tomas En cuenta Pura mortificación Al fin que Como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música 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 Mis últimas palabras Lásticas Lásticas Sonó momento Y no No me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me lastimaste Te deseo Lo mejor Música 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 Mis últimas palabras Lásticas Sonó momento Y no No me arrepiento Ni retrocederé Música Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser Un mal Música Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor Música Música Son y Soto Y sus siete ranchos Música Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser Un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor Música Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte El orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu toco Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás O quizás sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que Por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas En cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que Por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas En cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Si todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso Dijiste Que tu veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Solo mejores besos Esos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron Por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor Que estrenerlo aquí En Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que iba por nombre Me dejé llevar ¿Eso era María Cheño? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y tú haciéndome Y nada Nuestros momentos No me faltó Y la ambición Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome En tus besos Las caricias Los momentos No pude Almarzar Y me dejé llevar Deseando Ser tu dueño Entregando Por completo Lo que jamás Quisiera Se me olvida Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Ser para mí Todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que ladré Y que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le mandaba Rosas de mes en mes Y que lamenta mucho Y que lamenta mucho Usted El haberme quedado Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme El atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos Y que caminamos juntos En la mano Te va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme Y discúlpeme El atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reía Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón 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 La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba Te acercaste en mi tu la curiosidad de repente este amor empezó a entrar pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedo cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedo cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta el proceso de quererte vieras cuanto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Si no enamorarme si tienes lo que me gusta el otro De los temas más importantes en la carrera de Cavanaroma Soy amigo Max Peraza Hola Dios, me llamo el siguiente Si ustedes la conozcan Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, nunca vamos al calor del pecado Por eso tu alto olor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalado La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste Mi corazón, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalado La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón, solo es un descalado Creo, creo, que ya no quiero andar contigo, y claro que sabes, porque te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte, que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto, que me queda muy poco de ver este cuento Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada, no siento nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir, respeto, o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Te advierto, que me queda muy poco de ver este cuento Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada, no siento nada No, no me pidas que, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir, respeto, o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Como le haré para ser el único dueño de ese enorme corazón Que no tiene llenadera ni limite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero, que te llama la atención Te entregas a lo que sea, ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectas a quien te pisa Mejor solo y me evito ese dolor Y tu boca y el razón, para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Y ya está Mis últimas palabras Las tijas son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Las tijas son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres Recordaré tu amor Son y Soto Y sus siete ranchos Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Podrán causarte Puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Odiar 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!